¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume El día de hoy les traigo un video con la Chisma Coreano porque, pues siento que ya pasaron meses sin hablar de chisme Y la verdad es que no, la semana pasada les subí video, pero ustedes están siendo muy culeras, ¿eh? No están yendo a ver todos los videos que estoy subiendo, así que comadres, por favor, ya subí los videos de Love Alar También ya subí mi video reseña de los primeros capítulos de It's Okay, No To Be Okay Pero, pues bueno, después de ese pequeñito comercial que les acabo de hacer El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ha estado pasando dentro del mundo del K-Pop, dentro del mundo de los dramas Vamos a hablar de Mina, vamos a hablar de... Vamos a hablar del programa Produce Wanna One, vamos a hablar de mis comadres de G.I.Dol También vamos a hablar de The King, The Eternal Monarch, porque a pesar de que ya acabó el drama, comadres, nuevo escándalo para esta historia Nuevo escándalo para los productores y para los que se encargaron de realizar este bonito drama de mi comadre y mi no Si tú estás lista, comadre, abróchate la peluca, porque vamos a comenzar ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pues vamos a comenzar con mis comadres de G.I.Dol Porque resulta que esta semana el público coreano se dio cuenta que las comadres de G.I.Dol fueron víctimas de las burlas Y de los comentarios fuera del lugar de uno de los conductores de un programa Al que fueron invitadas a participar a través de una transmisión en vivo Resulta que las chicas de G.I.Dol, como parte de las promociones de su más reciente lanzamiento llamado Doomdi, Doomdi, que por cierto ya hablamos de esa canción en el video anterior Fueron invitadas al programa Cool 2 Show Transmitido a través de SBA's Power FM Durante esta transmisión en vivo, dos de las integrantes que no son coreanas Y que son integrantes Yuki y Shuha, que son de China y de Taiwán Empezaron a hablar y a contar sus experiencias dentro de las tiendas de conveniencia Como el 7-Eleven, como el Oxxo, pero versión coreana Uno de los presentadores, uno de los conductores, que es un comediante llamado Kim Tae-kyun Las interrumpió para imitar el acento y la forma en la que ellas estaban hablando Porque recordemos que ellas no son coreanas Ellas no hablan coreano nativo, ellas aprendieron coreano Pero al aprender coreano tienen una forma distinta, una forma extranjera de hablar el idioma Y entonces este conductor, este presentador del programa Las interrumpió para imitarlas de manera graciosa Pues resulta que el público coreano, los internautas, no lo vieron con buenos ojos Y lo empezaron a acusar de haberse burlado de ellas Y de haber tenido un comportamiento incómodo y denigrante para las dos integrantes Que se sabe que no son coreanas Y que por ese hecho, pues no van a poder manejar el idioma coreano Como lo hacen los nativos de ese país Este comediante, el día 9 de agosto, a través de un comunicado Se disculpó de manera pública con las dos integrantes de G-idol Y dijo que en ningún momento su intención había sido burlarse de ellas Sino que a él le pareció lindo y tierno como tenían ese acento extranjero marcado Y entonces por eso decidió imitarlas Pero no con el afán de hacerlas sentir incómodas Ni tampoco con el afán de burlarse O de evidenciar que ellas no pueden hablar de manera perfecta al coreano De hecho reveló también que cuando terminó el programa Él se dio cuenta que pues sus comentarios se habían incomodado A las integrantes del grupo Por lo cual contactó a su agencia y les envió una disculpa A través de las personas encargadas del manejo de G-idol Pero como todo este problema estaba escalando Y como los internautas coreanos lo empezaron a criticar Y lo empezaron a juzgar por este comportamiento que había tenido con las chicas Entonces fue que él decidió a través de este comunicado pedir una disculpa pública Que en el futuro será más cuidadoso con todo lo que haga Ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de este tema ¿Sabían de esto que había sucedido? O pues estaban igual que yo de que no sabíamos nada De hecho yo no sabía hasta que varios de ustedes me empezaron a mandar esta noticia A través de mi cuenta de Instagram y dije ¡Uh! A ver Pasando a otro tema resulta que pues Mina comadres Mina no para de darnos sorpresas, no para de preocuparnos Recordarán que en el video anterior hablamos de que Mina había sido hospitalizada Porque había intentado terminar con su vida Y había subido básicamente una carta de despedida a través de su cuenta de Instagram Lo último que se supo hasta ese video que yo hice Fue que la agencia de Mina había mencionado que había sido hospitalizada Que afortunadamente su vida ya no se encontraba en peligro, ya no estaba en riesgo Pero estaba siendo tratada por los médicos Resulta que después de eso hubo una nueva actualización acerca de este caso Porque la agencia de AOA que había sido mencionada en la carta de despedida que dejó a través de Instagram Mina Y que también había sido mencionada la integrante Sulhyon que ahorita vamos a hablar de eso Y la integrante Jimin, la ex líder de AOA Pues FNC Entertainment, agencia de AOA Publicó un comunicado en el que se disculpó por todos los inconvenientes que se estaban causando alrededor de AOA Se disculpó con los fans del grupo por toda la forma en la que este escándalo y esta situación Había afectado las promociones del resto de las integrantes de AOA Pero según lo que dijo la agencia en este comunicado Es que la prioridad de su comunicado, de sus disculpas era con Mina Y que ellos estaban muy arrepentidos de todo lo que había sucedido De cómo se había desarrollado esta situación De hecho mencionan en una parte de su comunicado que sobre todo lo que están explicando en este comunicado Lo que ellos esperan es que con Mina se recupere de su salud Que pueda afrontar y superar todas estas situaciones difíciles que ha tenido que soportar También hicieron referencia a por qué no habían hablado de esta situación Y dijeron que primero querían como de que valorar todo el panorama Porque recordemos que luego de que Mina por el mes de junio hiciera público Todo lo que le había pasado dentro de AOA La agencia nunca dijo nada La única que salió a dar un comunicado fue Jimin Y después anunció su salida de AOA Y la agencia nada más dio un comunicado para anunciar que efectivamente Jimin ya no iba a pertenecer a AOA Pero nunca habló acerca de su posición en este conflicto Nunca habló acerca de qué había hecho para solucionar todo esto Si ellos estaban enterados o no de esta situación En este comunicado tampoco es que aclaren esa situación Lo único que dijeron es que se abstuvieron de dar un comunicado Y dar una postura oficial para no crear más controversia Y para no crear artículos sensacionalistas alrededor de esta situación Básicamente para cubrirse las espaldas y para no verse afectados Y es que este comunicado si bravo porque se disculpan con Mina Pero así que digas uy es la disculpa y el comunicado Que se le debería de dar a esta situación pues no creo Pero ahorita vamos a hablar de otra actualización de Mina Porque aquí todo está muy raro comandres Pues resulta que en este comunicado hablan de la salida de Jimin Cómo fue que tomaron esta decisión Y que también la agencia pues básicamente le dijo a las demás integrantes de AOA Que se abstuvieran de publicar un comunicado O de dar una opinión cuando todo esto estaba sucediendo Recordemos que cuando Mina empezó a desahogarse a través de las redes sociales Pues mencionó que todo el grupo había sido testigo E incluso dijo que la integrante Sulhyon y otras integrantes de la agrupación Habían estado como espectadores ¿Qué quiere decir esto? Que habían visto la situación que ella estaba viviendo Y pues básicamente no hicieron nada Pues todo mundo esperaba que por lo menos la agencia Y el resto de las integrantes se pronunciara acerca de esta situación Y entonces la agencia en este comunicado Pues básicamente dice que ellos optaron por decirle a las integrantes del grupo Que se abstuvieran de comentar algo De dar un comunicado, de fijar una postura o una opinión acerca de esto Para no verse involucradas Y pues para básicamente no dañar más al grupo de lo que ya se estaba dañando También hicieron referencia al tema de los dineros Recordemos que en la última actualización que dio Mina en su Instagram Dijo que ella nunca recibió las ganancias justas Y que el tema del dinero había sido un tema bastante complicado Cuando estaba dentro de AOA Y mencionó la deuda que tenía con la agencia Y que al final de cuentas cuando ella se salió de AOA y de FNC Entertainment Pues no le dieron el pago adecuado que ella se merecía La agencia dijo que en cuanto a los asuntos Que la integrante One Mina había declarado a través de las redes sociales de los pagos Dijeron que ellos habían estado cumpliendo estrictamente con las normas de la industria Es decir con los reglamentos y con los estatutos legales de la industria del entretenimiento de Corea Y que si hay un problema ellos se van a encargar de resolverlo No hicieron referencia a si lo que estaba diciendo Mina era real o era mentira Pero si mencionaron el tema del dinero Lo cual pues hermanas tampoco es así como muy positivo que digamos Esto fue lo que dijo la agencia de AOA Como para tratar de justificar el por qué no habían salido a dar una declaración Para tratar de justificar el por qué las integrantes no habían mencionado nada de esto Para justificar un poco lo que se armó alrededor de Jimin De su salida de AOA De la cancelación de las actividades de AOA Y como para pues para lavarse las manos un poco también Aunque dentro del comunicado está la disculpa que le dieron a Mina Todo esto causó bastante rebola ya en Corea del Sur Principalmente dentro de los internautas que no vieron con buenos ojos Y que no vieron de manera sincera este comunicado que dio la agencia Resulta que el día de hoy 11 de agosto Pues Mina volvió a hacerse presente dentro de las redes sociales Y básicamente dio una disculpa Lo cual generó bastante molestia y bastante impacto dentro del fandom Porque todo el fandom dijo Ay comadre como que tú que eres la víctima te estás disculpando Y además terminó su comunicado diciendo que en el futuro va a reflexionar Sobre este tipo de situaciones para que no se repita algo como lo que vivió Y digo está bien si te ayuda tu salud mental Y para estar tranquila que bien comadre Pero si el público, los internautas dijeron como de que Por aquí no está cuadrando Porque después de haber revelado cosas muy fuertes A través de las redes sociales Que ahora de un comunicado que parece bastante cuadrado Que parece una disculpa Lo que dijo Mina a través de este comunicado que se reveló el día 11 de agosto Fue que lamentaba mucho decepcionar a su fandom A los fans de AOA Que lamentaba haberle causado tantos problemas Al fandom de AOA Y al resto del grupo Por todas las cosas que reveló a través de las redes sociales Y yo me quedé como de que O sea como O sea te estás arrepintiendo de haber revelado todo eso Pero tú necesitabas sacarlo Lamentaba que hubiera lastimado a personas por su culpa O sea que al revelar todo lo que reveló a través de las redes sociales Que haya lastimado a otras personas Y me quedé como de que What the fuck También mencionó que Cuando ella despertó en el hospital Ah porque Mina fue dada de alta el día 10 de agosto Según lo que reveló su agencia Y que cuando ella despertó pues Se enteró que los directivos de FNC y que el resto del grupo Había estado acompañándola Había estado todo el tiempo en el hospital Como que dio a entender que Trato de limar asperezas Como de que Ajá ya no hay problema entre ellos Y también dijo Que después de haber salido del hospital Se reunió con el presidente de la agencia de AOA Y que al platicar con el presidente de la agencia Pues se pudo dar cuenta De la sinceridad de sus palabras Y de la sinceridad de sus disculpas Y entonces como de que Pues no sé si se perdonaron Porque no dice ella que ya Se perdonaron Simplemente dice que pudieron platicar Que se pudo dar cuenta De que estaba siendo sincero Que lamentaba toda la situación Que lamentaba que los fans de ello Estuvieran pasando por esto Y luego dijo Lo siento mucho Voy a reflexionar y trabajar duro En el tratamiento Para que esto no vuelva a suceder O sea Como porque tú que eres la víctima Te tienes que disculpar Por haberle causado problemas A esta persona Que fueron ellos Los que primero te causaron problemas Y que ahora Esos problemas que te causaron Te están causando problemas mayores Porque estás poniendo en riesgo tu vida Es lo que el fandom no entendía Que como te vas a disculpar De que estas personas Pusieron en riesgo tu vida Es como que Ajá Pero bueno Eso es lo que dijo Mina Igual nosotros no sabemos Todo lo que pasa detrás de esto Igual no estuvimos ahí No somos parte de este escándalo No somos parte de los involucrados Lo que si podemos decir Es que pues Ojalá Mina ya esté bien Que ya no vuelva a suceder Algo como lo que sucedió Recientemente Que puso en peligro su vida Y que la veamos triunfar Y que la veamos mejor Y eso es la actualización De Mina De todos modos Estoy preparando un video Con todo lo que pasó Completo Haciendo un recuento De todo lo que sucedió Porque hay muchos Que no entienden Que está pasando con Mina Entonces Espérenlo En estos días Lo grabo y se lo subo Hermanas Y haciendo otra actualización Acerca de lo que está pasando Con Mina En lo que estoy editando Este video Pues salió más información Primero Su desaparición Dentro de las redes sociales Recordemos que Mina Ha estado actualizando A través de Instagram Nos ha pasado todo el dato Y todo lo que ha estado sucediendo A través de su cuenta De Instagram Primero publicó Un mensaje Que no alcancé a leer Porque lo eliminó Rápidamente Después de eso Borró todas las publicaciones Dentro de su cuenta De Instagram Pero más tarde Todo el fandom de Mina Y todos los seguidores Del K-Pop Se dieron cuenta Que pues su cuenta Su usuario Dentro de Instagram Ya no existía Al momento de estar grabando Esta actualización Pues no se ha dado Un comunicado oficial De que es lo que está pasando Con sus redes sociales Su agencia No ha mencionado Si esto Forma parte De su tratamiento Si ella decidió Alejarse de las redes sociales Justamente Para no tener Que estar enfrentando Todo este tipo De situaciones Que la han llevado Pues a una crisis Según como lo ha mencionado Su propia agencia Por otro lado El día de hoy Allá en Corea del Sur Los medios de comunicación Hablaron De la posibilidad De que la policía De Corea del Sur Se vea involucrada En esta situación Y es que Según lo que informaban Que hubo varios usuarios Hubo algunos usuarios De las redes sociales Seguidores de Mina Que pues básicamente Denunciaron Esta situación A través de la policía Para que la policía Se encargue De abrir una investigación Y pues buscar a los culpables Y que se castiguen Después de que los medios De comunicación Tocaran la posibilidad De que la policía De Corea Abriera una investigación Salió la agencia De Mina La actual agencia De Mina Que se está encargando De ella Y la agencia Dijo que sí Que efectivamente La policía Los había contactado Para ver la posibilidad De que se abriera Un caso de investigación Pero Que la agencia Platicó con Mina Estuvieron analizando Toda la situación Y Mina Dijo que no quiere Que todo esto Se lleve a términos legales Que ella no quiere Una investigación Que no quiere demandar Que ella no tiene cabeza Para eso ahorita Y que Lo más importante Según lo que dijo La agencia Es ahorita La recuperación De Mina Y que Abrir una investigación Y que hacer Todo un caso mediático Y un caso ya Pues Que involucre Las leyes coreanas En vez de ayudar a Mina Va a perjudicar Más su salud mental Va a perjudicar Más su salud emocional Y entonces Lo que está buscando Mina Y la agencia Es Alejarla De toda esta controversia Alejarla De toda esta situación Y entonces Por eso es que La agencia Con el consentimiento De Mina Rechazaron La posibilidad De que la policía Empiece un caso De investigación Por lo tanto Pues ahorita La policía No se va a involucrar La policía No va a hacer Una investigación Pues porque No hay De manera oficial Un delito Que perseguir Que quiero decir De manera oficial Pues que no hay Ante las leyes coreanas Una denuncia Que pueda Justificar El empezar A investigar Este caso Seguramente La agencia De A.O.A. Y la F.N.C. Entre Jemen Ha de estar Brincando de felicidad La vieja Porque pues como No va a haber Investigación Todo esto Obviamente Ha molestado Mucho Tanto al público Coreano Como a los fans Y a los seguidores De Mina Porque Pues no están Contentos No porque Ella no quiera Sino más bien Porque Pues las otras Personas Que están involucradas En esto Se están saliendo Con la suya No va a haber Un castigo Para ellas Y pues Esa es la Inconformidad Del público Coreano Y de Todos los Internautas Que están Apoyando A Mina Y pues bueno Esas son las Dos actualizaciones Que hay más Recientes Acerca de esta Situación De todos modos Les digo que Les estoy preparando Un video Ya más completo Para que Sigamos Cronológicamente Cada uno De los hechos Y podamos entender Porque igual Hermanas Yo ya estoy Hechísima bolas Y pues bueno Ahora si Continuamos con la Vida Ahora Justamente Hablando De este mismo Pedo De Mina Resulta Que la integrante Surgión Pues cancelada En Corea del Sur Comadres El público Coreano Los internautas La están Cancelando Y están pidiendo Que se salga Del proyecto Que está A punto De empezar A grabar Recordemos Que hace un par De días Atrás Hace un par De semanas Se informó Que Surgión Integrante De IOA De hecho Una de las Integrantes Más populares Del grupo Se podría decir Que es como La visual Del grupo Se había anunciado Que estaba En pláticas Para participar En el drama Llamado Night And Day Y El drama Ya se empezó A grabar Entonces El público Coreano Le empezaron A pedir A la producción Del drama Que saquen A este integrante Porque no es posible Que después De que Mina La hubiera mencionado Se haya involucrado En esto Pues siga participando Dentro de este proyecto Esa era la queja Del público Coreano De que la saquen Porque está involucrada En este pedo Y pues como todavía No se sabe Cual es la verdad Si si realmente Estuvo involucrada Porque lo que dijo Mina Es que Esta integrante Y otras integrantes Del grupo Habían sido espectadores De todo De todo lo que Ella estaba sufriendo O sea La veían Y no la ayudaban Entonces La producción Del drama Dijo que Por el momento Ellos planean Seguir trabajando Como lo están haciendo Que básicamente No la van a sacar De la producción A menos De que esta integrante Manifieste Sus deseos De querer Abandonar la producción De querer Dejar el proyecto Entonces pues Tomarían acciones Pero por el momento Ellos no van a dar Paso atrás Ellos siguen Trabajando Normal Ellos siguen Grabando Rodando el drama Y pues Si ella no Decide salirse De Del drama Pues va a seguir Trabajando Vamos a hablar De lo que esta pasando Con The King De Eternal Monarch Y vamos a cerrar Con este tema Y los otros dos temas Se los dejo pendientes Para el próximo video Porque ya llevo Grabando bastante tiempo Y la pila ya esta A punto de acabarse Comadres Pues resulta Que la comision De normas De comunicación De Corea del Sur La Casey Es si Anunció esta semana Que van a estar tomando Medidas Bastante fuertes En contra De Toda la franquicia De Produce One A One Recordemos Que esta producción Esta involucrada En la manipulación De votos Básicamente Le hicieron fraude No solamente Al público Sino también A los integrantes Que estaban En esta competición Todo eso ya lo sabemos Y si ustedes no lo saben Pues les voy a dejar El link Al video Que hice Hablando De todo ese pedo Pero resulta Que ahora La Casey Es si Concluyó Que le van a poner La multa Más alta Que haya Existido Para esta producción Y no únicamente La cuarta temporada De este programa Que era la que estaba Siendo investigada Sino que A todas las cuatro temporadas Desde la primera Hasta la más reciente Que terminó El año pasado Porque Según lo que han arrojado Las investigaciones Según lo que reveló Esta comisión De allá de Corea Es que Se encontró Que Algunos de los episodios De la primera temporada También fueron manipulados Lo que dijo esta comisión Es que Hasta el momento No ha habido Una Multa Y una sanción Tan grande Como la que le van a poner O sea Hermanas Mnet Está de que En un pedísimo Todavía no se sabe Como, cuando, donde Van a ponerle la sanción A Mnet Y a Produce One a One Pero de que se la van a poner Se la van a poner Una vez que terminen De hacer todo el análisis Y de que recopilen Toda la información Comadres Pues se me acabó La pila de la cámara Entonces voy a terminar De grabar con el teléfono Pero ya Ya vamos a acabar Con esta Con este video Resulta que Esta comisión Dijo que En cuanto tengan Toda la información Necesaria Van a hacer llegar La sanción Al proyecto De Produce One a One Para que pues Cumplan con todo Lo que les Les ponga Esta comisión Pero además No solamente eso Comadres Porque otra producción Que se vio involucrada En esta reunión Donde dieron a conocer Todos estos datos Fue el drama De King De Eternal Monarch Lo que reveló Esta comisión De allá de Corea Es que Durante toda la Transmisión del drama Y durante las grabaciones Y todo lo que muestra En pantalla el drama Hubo una colocación Excesiva de productos ¿Qué quiere decir esto? Que hubo Muchísima publicidad Dentro del drama Más de lo que está Estipulado Dentro de los reglamentos De producción De allá de Corea del Sur Traducido de manera Más simplificada Que hubo muchas marcas Que se promocionaron Dentro del drama Y esto es excesivo Y esto Infringe las normas De esta comisión Infringe las normas De De comunicaciones De Corea Porque están saturando El drama Están saturando Al televidente De publicidad Y de productos Recordemos que Aquí en este drama Tuvo un poquito Que ver también La Netflix Comadre Entonces vamos a ver Cómo va a influir Todo esto Lo que dijo La KCSC Es que emitieron Una advertencia Hacia ACBS Que es la productora De este drama Que es el canal Que se encargó De transmitir el drama Allí en Corea del Sur Por la cantidad O sea Excesiva de productos Que se promocionaron Dentro del drama No quiere decir De los anuncios Que se transmitieron Entre los cortos O entre los O sea Como de que Entre los episodios O cada corte Del drama No Sino dentro De la historia Y ya ven que hubo Yo si me di cuenta Un poquito de eso Porque durante los primeros Capítulos Se la pasaron Promocionando De que café De que pollo frito De que teléfonos Celulares De que computadoras Marcas de ropa Marcas de De productos De limpieza También hubo Marcas de Como de De cuidado Personal Entonces Si me pareció Algo extraño Porque cuando Vi los primeros Capítulos Y dije Uy Como de que Mucha publicidad No Como de que Y saben A que me recordo Un poquito A la publicidad Demasiado obvia Que hacen Algunas televisoras De México Donde Donde te dicen Tengo mucha sed Y me voy a tomar Este refresco Y te ponen El refresco Acá Algo así Porque no me acuerdo Que episodio Y si me acuerdo Y encuentro El fragmento Del episodio Que vi Les voy a decir Porque me acuerdo Que no me acuerdo Si eran unas Papas O algo así Pero si recuerdo Que dije Uy Que onda Con la publicidad De este drama Pero resulta Que no solamente Los fans Se dieron cuenta Sino también Esta comisión Y dijo Pues te vamos A mandar Una advertencia Para que no Se vuelva a repetir Esto No se sabe Que repercusiones Vaya a tener En En el drama Ah miren Repercusiones Como de que En el público Ya no puede tener Porque el drama Ya terminó El drama Ya se vendió Ya se transmitió En muchos lugares Posiblemente Donde pueda haber Algunas variaciones Es en las plataformas Digitales En las que se quedó Alojado el drama Y posiblemente Haya algunas ediciones Para quitar El exceso De publicidad Digo Igual No se En lo que pudiera Repercutir Es que Si Ace v Ace No hace caso De esta advertencia Y sigue con estas prácticas En sus demás historias Pues le pueden mandar Una multa O una sanción Para que Deje de Hacer esta práctica Saben Pero pues bueno Esto fue lo que pasó Con The King Determinal Monarch El público de Corea Pues ya saben Que también mis comadres No se quedan calladas Y dijeron que si se habían Dado cuenta Y entonces el drama Como de que volvió A ser tendencia Esto no tiene nada Que ver con Los actores Ni con Imi No Ni con Kim Go No Esto tiene que ver Más con La parte comercial Seguir Ayer, que es acerca del regreso De Blackpink con Selena Gomez, la colaboración Con mi comadre Selenita Gomez Entonces pues miren, una hoy produjo Bastante la verdad, pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo Vídeo, bye bye